¿Cómo estamos? Yo estoy con la garganta media jodida Llevo, ¿cuántos? Tres días ya en Quito Me acompaña Huguito, el endiablado tatú Para que lo sigan en Instagram, es un gran tatuador de acá de Quito Y nos vamos a una aventura en este momento Huguito Bueno, mira que me está haciendo el cárculo ahorita ¿Cuál es la actividad que vamos a hacer? Hoy vamos a jugar con los inflables Hay unos inflables que dicen que son los más grandes de este país Que de pronto es como una resbaladera inmensa de la que te puedes lanzar Obstáculos Bueno, hay un poco de vainas que ya vamos a ir descubriendo Pero allá nos está esperando Andrés Bastidas, que es el ajicero Que también es el que me hizo este tatú, por ejemplo Ya, se los voy a enseñar Está fresquito, me lo hizo antes de ayer, pues, ¿no? Y bueno, es Wolverine Está cubierto de plastiquito todavía Pero está una bestia, como dicen acá mis amigos de Quito Está una bestia, densazo Ya nos vemos People, bueno, ya estamos acá, hemos llegado Ya estamos, de hecho me puse bloqueador acá Porque bueno, en Quito pega el sol Pero bravo, durísimo y berraco Miren esta locura Miren, miren A esa resbaladera le dicen el megalodón Todos son inflables Todo es inflable Absolutamente todo Miren, acá está un... Como para montar un toro Mecánico Puta, que quiero hacer esto Siempre he visto en películas y en videos Y yo jamás me trepago un toro mecánico Oye, está caliente eso Me va a quemar la nalga Individualizante Cool 1 2 Y 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 A ver Andrés, tú me invitaste Y te agradezco porque esta hueva está Loquísima, putes demasiado ¿Pero qué tiro? ¿Qué es todo esto? ¿Esto siempre está aquí o cómo es la jugada? No, no, loco, lo que pasa Lo que pasa es que los muchachos de Caché Diversiones Me contactaron, me llamaron Y me dijeron, loco, tengo una propuesta para ti Tengo el espíritu de niño, loco Y siempre quise inflable, siempre Pero somos de la misma leva, ¿no es cierto? Sí, 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 o sea, tampoco Pero cuando éramos peladitos era como difícil encontrar un inflable Por lo menos, para mí Mi inflable eran las bollas Las llantas de los tractores Estos eran mis inflables Y nunca pude, entonces alguna vez estuve conversando Esto y los muchachos de Caché Diversiones me dijeron Loco, tengo esto para ti ¡Guau! Y está realmente vacancísimo Porque por lo menos Esta bestia de acá Que me dicen que mide 48 metros Eso no lo consigues en cualquier lugar Compa, es una montaña Entonces, la cuestión es que iba a venir solo Iba a venir solo Pero había que aprovechar la presencia de mi hermanito acá Y pues nada, te invité Y vamos a lanzarnos Es chuta loco La primera vez que me va a lanzar esa cosa Y solo me da miedo No sé ni cómo voy a subir eso Ok, y ahorita vamos Ahorita vamos Ahorita vamos Vamos para allá Vamos Y si me caigo, caigo aquí No pasa nada Y ahí se está Ya, ¿listo? Vamos Uy, no ¿Por acá o...? Sí, por acá, ¿no? Ahí fue puta Oye, esto va a estar heavy shake No creo que vayamos carreras Vamos, carreras Pero es que estás con la roca Sí, carreras Carreras, no voy a poder Voy en desventaja Pero dale, intenta Intenta ganarme Dos, tres Y a subir Uy, no Qué complicado Bueno, voy a tener que subir todo esto Pero sin grabar La verdad Porque no voy a poder Está muy caliente Por Dios Oye, se los ve chiquititos Desde aquí, Andrés Cómo bajamos, cabrón Miren Miren, esto es lo que tenemos que tirarnos ahora Oye, a mí, a mí Sí, está bueno Ay, ay, ay Igual tienes que pasarte Igual tienes que pasarte a este lado Ah, ¿me tengo que pasar allá? ¿Y cómo me paso allá? Pásate Ven, ven, corre Chuta, y la subida Si estuvo heavy shit Porque estaba calientísima Como que la escalera Las gradas Bueno, tú primero Yo primero, cabrón Sí, porque yo te voy a grabar bajando Ya, dale, dale Vamos, ajíceros No te vuelves Vamos, ya estamos aquí No, chucha Qué miedo, chucha Nada Es que está bastante, cabrón No me digas que está subiendo Ahí viene el endiablado Me lanzo, ñaño No podemos hacer tantos aquí arriba Métele Me lanzo, va Métele O sea, gracias a Dios Esto es inflable Da miedo por la altura Pero ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ve ese hijo que ves! ¡Bien! Métele, huyito Nos vemos Oye, este man Ya para el eco Como cualquier cosa ¡Voy! ¡Uy, no! ¡Vamos, chate! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Maricón! ¡Qué cool esta huevada! ¡Qué buena vaina, Dios! Sí da miedito Pero no es divertida Es muy bacán Aparte de coño Es inflable No te haces daño Si, ¿cachas? Entonces está chévere Buena, buena, buena Lo que decía que da miedito y todo, pero no te haces daño, sabes que no te hace daño por ti. Es como la sensación, estás arriba y dices puede pasarte algo, pero como que te abraza esa cosa. Te succiona, como ventosa. No te da ni el vértigo ese. No, pero estuvo acá, estuvo muy chévere. ¿De nuevo? ¡De nuevo! Sin daño para esto, loco. Dios mío, cuánto tiempo hemos esperado. ¿Quién es ese hombre? Una fiera inquieta que me da mil vueltas. Aquí tienen una sección, como es una carrera de obstáculos, que es de esta grande de aquí. Entonces, lo que yo digo, propongo, tenemos toda esta ola de muchachos aquí, jóvenes. Saluden chicos, saluden todos. Eso, qué guapo, carajo. Con ganas de participar. Entonces, tú y yo vamos a ser los capitanes de dos equipos. Yo y tú. Ya. Y mi apuesta, señor, si usted acepta que el equipo que pierde se tatúa un patito inflable. ¿Qué dices? Oye, ese reto está maldito. Acepto el reto. Espérate, déjame coger con la mano del hot dog. Como caballero que sea. Como caballero. Listo. Patito inflable. El equipo que pierde se tatúa un patito. ¿Todo el equipo? ¿O solo el capitán? Solo los capitanes. Ah, carajo. Me tocó el ocho. Ya. Y entre toda la gente así, como en el peloteo, saca tus cinco así. Escogemos. Igualito. Igualito. Pero pon parada así de capitán de equipo. Bien. A mi hermano, a mi hermano. El febrero. Yo voy a coger el que tiene la cámara, que es un luguito. ¡Eh! ¡Oye! Lo siento, ñaca. Está picado. Verán, tenemos que hacerles perder. Ese es el plan. O sea, ese es el plan. Ese es el plan. Entrense en seguir respirando todo el tiempo. Y ahora pongan todas las manos aquí. Y que no nos desoroche. No se queme, no se queme. Sí, importante. Y no le desoroche. A ver, ¿cuántos estamos por equipo? A ver. Equipo nuestro. ¿Cómo se llama nuestro equipo, chicos? Escolón Lóbulo. Los inflados. Los desinflados. Los desinflados. Ustedes son los desinflados, ya. Oye, está bien, hermanazos los equipos. Déjame. Vamos a escoger un inflable por persona. Por ejemplo, ustedes deben escoger. ¿Quién va a hacer robotopía? Ah. El robotopía. El robotopía. El de robot. El de los laterales. Ponging y subir por atrás. Y bajar resbaladera. Acaba esto. Empieza el siguiente. Entonces, ya. Ellos primero los robotopía. Aguanten, aguanten. Los segundos. Uy, ya ha de ser todo uno. Qué pena. Acá. Se repintió. No le gustó robotopía. No le gustó robotopía. Jajajaja. Jajaja. Neymar. Segundo, es mansión de robot. Hace la mano mansión trago. Mansión trago. Ya. Una tecnidad más táctil. Ok, claro, a ver, la aposta se refiere a que si yo completo mi, 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 ¿cómo se llama? Mi pión, mi circuito, le tengo que dar la aposta a Hugo, para que Hugo continúe al horto lado, al otro circuito. La aposta le tienen que dar a los primeros. ¿Esta es mi posta? No, pues los que acaban, tienen que correr a ese mar, mi parte le da la aposta. Por eso, comienza lo primero, el primer circuito. ¿Y qué ahí tiene para dar? ¿Esto? ¿Y el aquel? Mueve cuando la aposta tiene que repetir. ¿Qué se siente que estás a punto de tatuarte un patito? Pues deberías decirme tú eso a mí. Te estoy preguntando, ¿qué se siente? ¿En dónde? Es cualquier lugar, ¿no? Yo creo que sí o quieres completar la apuesta destinando el lugar. No sé, dejémoslo como abierto. Abierto, abierto. Así se nos hace, así. Pero que conste que yo soy un guayaco que está haciendo Olimpiadas Heavy Shed en Quito. Tenemos ventaja de la altura. El profe nos tuvo fe y pues ahora vamos a empezar. ¡Vamos! Muchachos, muchas gracias. Bienvenidos a esta justa olímpica. Estamos el equipo ganador y el entrenamiento. Gracias. Están designados cada uno de ustedes a cada uno de los juegos participantes aquí en Caché Diversiones. ¡Bienvenidos! ¡Que comience la justa! ¡Vamos! ¡A destrozarlo! Ustedes son las primeras, ¿verdad? Le deseo éxito a las dos. Pero una pata rota. ¡Gana! ¡Vamos! ¿Listo? ¡Vamos! ¡Empecemos, señor! ¡Vamos! ¡Ventele! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 Mi equipo va ganando. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Julito. Metene. Vamos, Julito. ¡Suscríbete! 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 ¡Se quedó fuerte! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¿Por dónde te pasaste? ¡Tu de lentes cortaste el camino! ¡Vamos, Lora! Grábel, grábel, ahí es lo que llega. ¡Qué fuerte! A mí se me perdió Logan. ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Vamos, no! ¡Faltura, brava! ¡Faltura! ¿Puedo? ¿Ya dieron, Andrés, por dónde te cruzaste? ¡Es tramposo! ¡Es tramposo! ¡Ya! ¡Tantos seguimos con esto! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale! ¡Se subió para allá, se la acerque! ¡No, no tienen contacto aquí! ¿Y así dónde están? ¿Es que? ¡Gracias, gracias! ¡Ya lo vimos también! ¡Es que, gracias! ¡Todos están bien, equipo! ¡Venga, metí! ¡Por qué hay que celebrar! ¡Eso no lo hice solo! ¡Eso no lo hice todo! ¡Miega! ¡Ah, la venga! ¡Ale, la venga, chico! ¡Es que, te juro que no va! ¡Gracias! People, ya no puedo con mi vida Ay Dios mío, estos circuitos son Cosas serias Pero el equipo lo van a ganar Oficialmente el equipo lo van a ganar Las olimpiadas de la risa inflable Pero al final decidimos de forma salomónica Tatuarnos los dos Porque el reto era que los capitanes del equipo Bueno, el capitán del equipo que perdía Se tatuaba un patito inflable Entonces El ajicero y yo nos vamos a tatuar Dándole chance Porque está de local Bueno, aquí conjunto, ven acá ajicero Que ya estoy despidiendo el video Oye, en primer lugar, gracias por invitarme Genial, genial, este domingo Lo hemos pasado recontraba acá Agradecimiento muy especial también para Caché Diversiones Que se armó toda esta locura Impresionante, la verdad Lo que decíamos con Andrés, de pelado, todo el mundo quiere jugar un inflable Sí, loco, siempre Y aquí tuvimos el paraíso de los inflables, loco Inmensos y vacansísimos Gané los al limpiar la risa, ya le conté a la gente Pero nos vamos a tatuar los dos También ya le conté a la gente El bar, el bar Ahí hablamos Y nada, people Gracias por el apoyo Gracias por el video Gracias, ñañito bello Sigan al ajicero Arroba el ajicero Lo encuentran en Instagram Para que sigan su trabajo Sácame un remángame No se ve ahorita No se ve ahorita No, cuídalo No, no, ya Ok, es que está del sol Pero ya les pondré fotos del tatuaje que me hizo el ajicero Que está brutal Así que nada, people Nos vemos en el siguiente video Lo que siempre les digo Suscríbanse Campanita Like Comenten Siganme en redes sociales Que van a aparecer por acá Estoy sin mis hijos Sí, en ningún punto Y nos vemos en el siguiente video Chau Chau